hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este hall unboxing de algunas figuras que llegaron para revisar en el canal es de amazon este si se preguntan dónde las compro pues ya está ya es un comercial va a ser un unboxing principalmente de marvel legends afortunadamente en esta ocasión pues si este me puse a las vivas y puede alcanzar a comprar algunas no todas las series pero si la gran mayoría de estas figuras que apenas se lanzó en nuestro país quizás ya se den cuenta cuáles pueden ser y bueno yo espero que si esté la serie que encargue porque amazon a veces se confunde al al etiquetar las cosas afortunadamente si vino con lo que debería de y chachachán chachachán vamos a revisar a doctor strange en la serie de doctor estrés junto con otras marvel legends de esta serie pues yo creo que no va a ser una serie que se va a vender tanto como la de x-men en nuestro país pero bajo mi punto de vista creo que tiene bastante potencial estas nuevas figuras pues hay algunas cositas que quizás llame la atención de esto y es que principalmente estas figuras ya se lanzaron anteriormente esta serie de doctor estrés pues hubo un empaque de que fue exclusivo de la san diego cómico básicamente son estas mismas piezas con otro cambio de color en algunos en algunas partes pero como había dicho este buen será revisar estas marvel legends en una excelente calidad algunas y algunas otras pues quizás son moldes rehusados o quizás este no está muy bien hechas pero en fin obviamente le estoy dando oportunidad a que los a que los chequen y yo también que los cheque esta calidad que nos está ofreciendo hasbro en estas últimas épocas como dije no creo que se vaya a vender tanto de esta serie en nuestro país como la diferencia de las de x-men pero algunos se ven realmente muy bien me gustaron bastante lamentablemente también este iba a tener la de la de spider-man pero se va a ser un poquito después también algo que destacó de estas figuras es que quizás ya se han ya se habrán dado cuenta que falta solamente una y es que como ya había dicho amazon este pulso un nombre que no debería de ser a una figura yo estoy esperando o estaba esperando que me mandaran este empaque para saber si era esa o era la otra falta la de doctor strange pero la versión me parece que se llama este místico algo así que nada más es de color blanco es el mismo molde de doctor strange la versión de color pero completamente blanco un poquito rosado ellas obviamente ya sé que es que si es lo que debería de ser así que nada más me faltaría esa pero pues lo vamos a revisar es exactamente igual como ya había dicho a esta figura que está aquí y una otra figura que me llegó chas ha chas ha chas ha chas ha la de tepul de de revolte que ha causado un un curor se agotó desde que salió a preventa afortunadamente pues tuve un buen ojo en esta ocasión y pues pude preordenarla un poquito cara de lo normal obviamente por el cambio de del dólar pero pues tiene bastantes accesorios creo que tiene una gran calidad y pues tiene gran gran potencial este de de pul quizás no sea el mejor pero pues es una nueva serie de cayodo de revoltec lo vamos a ver después pero bueno yo creo que voy a empezar a revisar doctor strange después no sé cual quien que revise eso me llama mucho la atención iron fist no sólo por el personaje sino por la relación con con luke y obviamente lo estamos viendo con con la serie de netflix pero bueno eso sería todo de este hall unboxing de algunas figuras y pues ojalá que estén al pendiente de estos vídeos pero también les doy gracias a seguir estos vídeos realmente aprecio mucho los comentarios también los likes también el compartir es toda esta serie de vídeos para que más gente pueda ver la calidad que ofrece estas figuras pero bueno este no estamos viendo con estos vídeos reviews no se olviden comentar de participar en la encuesta a ver cual quieren que revise y estamos viendo con más vídeos reviews o con estos vídeos reviews y bye